Elementos de Protección Civil y Bomberos recorren el Boulevard Luis Donaldo Colosio y carreteras de la ciudad con la finalidad de auxiliar a los paisanos o familias que recorren esos tramos para llegar a su destino sin ningún problema. Unidades operativas y mecánicas realizan su trabajo para quienes requieren el apoyo. Sin embargo, a partir de la próxima semana iniciarán a instalarse puestos de auxilio de esta dependencia y otras para implementar el operativo paisano. Así lo dio a conocer Omar Enrique Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo. Todavía no empieza el operativo paisano. Ahorita lo que tenemos son nada más recorridos por el boulevard y las principales carreteras de la ciudad, tanto de unidades operativas como las unidades de auxilio mecánico. Sin embargo, ya durante la próxima semana se empezarán a instalar los puestos de auxilio, tanto de protección civil como de otras dependencias, donde ya se va a empezar a notar la llegada de los paisanos a nuestra ciudad una vez que entre diciembre y permanecerá hasta después del 6 de enero del año 2019.